Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com. Yo creo que la contratación tope que hemos tenido nosotros, incluso en los últimos años, que hemos, en 11 años hemos tenido 18 técnicos, contratamos a un técnico de jerarquía, de experiencia, que ha ganado 18 títulos en 12 años, un técnico que conoce muy bien el fútbol colombiano, que ha tenido triunfos en el fútbol colombiano y que ha comenzado a trabajar en un equipo de una manera muy táctica, protocolaria y que lógicamente con el paso de los días vamos a encontrar ese equipo competitivo que esté peleando los mejores puestos y que con esta experiencia que hemos tenido estos días estamos buscando la necesidad de traer uno o probablemente dos refuerzos para la institución. Nosotros tenemos claro que estamos buscando un punta. Con la posible salida de André Felipe Roa vamos a traer ese punta que estamos buscando y que tenemos ya unos candidatos y que esperamos cerrarlos, ojalá en las próximas horas y alguna persona para la parte defensiva. No tenemos una carta oficial y por esa razón no tenemos, digamos, la certeza. Tenemos de palabra hablado temas con la MLS, con un equipo brasilero, con un equipo mexicano. Digamos que la más cercana, que fue un tema que se habló anoche, es que el equipo mexicano nos mande oficialmente su propuesta y que André Felipe pueda hacer la salida e irse para ese equipo. Definitivo que se va si hay propuestas oficiales. El jugador quiere un nuevo aire, creemos que hay que darle esa posibilidad a él y si las cosas se dan, si van sin duda, si no las hay, alternativas con gusto seguirán la institución. Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo, disponible para Android y iOS.